Qué lamentable lo que está ocurriendo en el norte del país, particularmente en Confradía, en donde han perecido de manera violenta una madre y su pequeño, Orly Martínez. Muchísimas gracias compañeros del estudio. Esta mañana cuando doña Karen Yanira Vázquez, de 41 años, y su hijo Moisés Villanueva Matute, de 17 años, se dirigían a su centro de trabajo, fueron atacadas a disparos. Y también aparentemente con arma de fuego por sujetos que no han sido identificados. La policía pues se encuentra en este lugar porque se les notificó del hallazgo de estas dos personas. Los miembros del cuerpo de bomberos vinieron hasta este lugar para auxiliar a Moisés Villanueva Matute, que aparentemente tenía signos vitales, pero cuando se hicieron presentes, lastimosamente ya estaba muerto. Prácticamente junto a su madre cuando se dirigían, repito, a su centro de trabajo. Todas las mañanas a la misma hora se dirigían hacia el centro de trabajo y lamentablemente pues hoy los estaban esperando para matarlo. La última palabra que tuvo don, ¿cuál es su nombre me dijo? Don Edilberto Ulloa. Don Edilberto Ulloa con Moisés Villanueva Matute es que ya iban para San Pedro Sula a trabajar. Cuéntenos, relátanos, ¿qué fue lo que le dijo su hijastro? Le pregunté, buenos días, los saludé como de costumbre, le pregunté, ¿ya viene? Nos estamos alistando para salir, solamente eso fue. Bueno, yo aquí los espero, como era de costumbre. Enseguida transcurrieron los minutos, volví a llamar para preguntarles por dónde iban, pero no me contestaron. Insistí llamándole a los dos, tampoco. Hasta como a las seis de la mañana me llamó un hermano que le habían comunicado a él de la tragedia. Ahí fue donde me di cuenta, ¿ya? Sí. ¿Ustedes se encontraban en San Pedro Sula todas las mañanas? Sí, así es, sí. Amigo, ¿no se imagina usted qué pudo haber pasado? Desconozco los motivos y las causas. ¿Por qué les quitaron la vida? Desconozco, porque nunca me comentaron ellos si tenían problemas con alguien o no, pero la verdad que nos dedicábamos a trabajar. Sí. ¿Hace cuánto tiempo vivía usted con su esposa? Hace siete años, sí. ¿El muchacho no era hijo suyo? No, hijastro, sí. Pero era como que fuera, como le digo, biológico, porque nos llevábamos bien, sí. Además lo estaba apoyando para que estudiara, estaba trabajando, sí, y desconozco los motivos. ¿Él estaba estudiando? Sí. ¿Qué estudiaba él? Estaba estudiando a finanza, sí. ¿Estaba en la universidad? No, estaba en un colegio aquí en Cofradía, sí. ¿De la noche? En los domingos, sí, a distancia. ¿Muchas que ha importado entonces? Sí, bien portado, sí, bien educado conmigo y desconozco los motivos. ¿Usted los vio hoy o hasta ayer? No, los miré hasta el domingo. O es decir, el lunes a la madrugada yo salí de aquí para mi trabajo. ¿Usted trabaja 24 horas seguidas? Trabajo, sí. No tengo horario de salida, entonces por eso solo venía los fines de semana aquí a la casa a convivir con ellos el fin de semana, sí. ¿Pasasas un fin de semana? Pasas mi fin de semana acá, sí. ¿Usted no pernotaba aquí en San Pedro, entonces? Sí, en San Pedro, sí. Sí. Bueno, ya tiene, pues, ya se han solidarizado con usted, entiendo, pues, le van a ayudar para poder comprar los ataúdes. Sí, sí, de acuerdo, sí, ya hablé con mi jefa de la empresa de recursos humanos y me van a apoyar, ya me dijeron que sí, que me van a apoyar. ¿Ya los vio usted? ¿Ahorita ya les permitieron ingresar? No, no me permitieron ingresar, sí. ¿Hace cuánto habían aquí, don Elberto? Hace siete años, sí. ¿La casa es propia de usted? Sí, es propia, sí. ¿Qué pide usted, don Elberto, en este caso tan difícil, por ejemplo? Bueno, a la policía es lo que le compete, ¿verdad?, investigar. Eso es lo que puedo pedir, pues, a ella es lo que le compete, pues, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ahí no puedo pedirles más. Con mucho asombro, sea esta mañana la que se ha llevado. Sí, hombre, es lamentable, sí. No me esperaba esto. ¿Y no se explica por qué? No me explico y desconozco, le digo, el motivo y las causas, sí. Si nos regala el nombre de ambos, por favor. Ella, el nombre de ella es Karen Yanira Vázquez Matute. ¿De edad? Sí, 42 años. Y él, Ángel Moisés Villanueva Matute. ¿Ambos trabajaban en San Pedro? Sí, sí. ¿17 años? 17 años, Moisés. ¿Tiene vida, Moisés? Sí, sí. ¿Qué le decía a Moisés que quería hacer en la vida de él? No, él decía que él quería estudiar y prepararse para el día de mañana, pues, formar su matrimonio, su hogar y seguir en la vida luchando, pues, sí. Quería graduarse. Quería graduarse, sí. Él anhelaba eso, ser una gran persona el día de mañana. ¿Cómo era el joven y su esposa? No, bien educado, aplicado, de trabajo, sí. ¿Y doña Karen, qué le decía? ¿Cuáles eran las metas o las ilusiones de doña Karen? De ver a sus hijos preparados. ¿A él? A él, sí. ¿El único hijo? No, tiene los dejados, sí. ¿Él es mayor, Moisés? Él es menor, el otro es mayor, sí. ¿Ya se enteraron los hijos? Pues, la verdad que no, el otro hijo no sé si se habrá enterado, como no tengo contacto de él, sí. Y le pedí a los policías que si me daban acceso a sustraer los teléfonos para comunicarme con ellos, pues, con los familiares de ella. ¿Sí suenan los teléfonos? Los andan con vibrador, creo, sí. Muchas gracias, don Edilberto. Bueno, él es el esposo de la mujer, pues, que murió en este ataque Karen Yanira Vázquez, de 41 años. Y, de acuerdo a la información, es que, bueno, ambos están con heridas de arma blanca y también disparos. Los miembros del cuerpo de bomberos recibieron la denuncia, una llamada, donde se notificaba que había una persona con vida y se trataba de Moisés Villanueva, que aparentemente tenía signos vitales, pero producto de las heridas, pues, lamentablemente, cuando ya se hizo la inspección, pues, ya no tenía los signos vitales y ya estaba muerto. Repito, Karen Yanira Vázquez, de 41 años, y también Moisés Villanueva Matute, de 17 años, son las víctimas de este doble crimen que ha ocurrido en el sector de Cofradía Vieja, un sector, pues, que se mira muy tranquilo y que hay mucha sorpresa, mucha consternación por la muerte de estas dos personas acá en este sector de la zona norte del país. Y lo que puedo informar, compañeros, esta triste noticia, vuelvo a estudio.